Amistad 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 No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente, soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas pasas, tú, tu cuerpo de mujer Un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramento Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Amor Tú, tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada Tú, intensamente tú, llenaste mi vida de pasión Enviagaste mi cuerpo con ansias de amar Tú, tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada Tú, y acompáñame Y acompáñame, entreganos a una noche de amor Sin que exista nada De amor, es nada De nada Tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada Tú, tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada La que no espera nada La que no espera nada Tú, la que no espera nada Tú, la que no espera nada Pero nadie me hizo sentir como tú Nadie querida Tú, tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada Tú, fue un amor de madrugada Nos entregamos al placer Nos entregamos al placer Entre tú y yo Incondicional Tú, tan solamente tú, la incondicional La que no espera nada ¡Eh, parce! ¡Eh, so! Gracias por ver el video.